El Foro Social Pan Amazónico Estamos precisamente para conversar, es decir, cuando hablamos de todo este tema del fenómeno del niño, de las inundaciones, esto no es un problema que está afectando solamente al norte del país ni a las riberas del río Rima, ¿no? Esto está afectando prácticamente a todo el país. A toda la cuenca amazónica, diría yo, ¿no? Con esta cuestión de las inundaciones, con esta cuestión del cambio climático, está afectando muchísimo a las poblaciones más vulnerables, en este caso a las comunidades de la Amazonía. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo he seguido los reportes, el temor que había con respecto a la subida de los niveles, ¿no es cierto? De los ríos en la selva, en particular del Amazonas. Pero, ¿qué está pasando? ¿También hay un aumento de la temperatura en el agua, en la temperatura en general? ¿Cómo se está manifestando el fenómeno? Bueno, Cenami dijo que en 12 días aproximadamente, si las lluvias continuaran de tal manera como lo hacía, el Amazonas crecería tanto que inundaría la ciudad de Iquitos, ¿no? O parte de ella, al menos. De todas maneras, la situación de las inundaciones en esta temporada, que para la selva es considerada como el invierno, hasta el mes de mayo, junio, que estarían entrando ya a la época de verano. Entonces, es de alguna manera, diría yo, considerada hasta cierto punto normal, ¿no? Porque las inundaciones se esperan en esta época, pero no como se está manifestando actualmente. Entonces, de estos temas, justamente, y más de esta problemática, se van a hablar en el Foro Social Panamazónico. Porque estamos organizando un evento realmente grande, ¿no? Está con nosotros, como lo dijimos, Nieves Vargas, ella es representante de comunicaciones aliadas. Este evento está convocado para el 28 de abril, me parece, ¿no es cierto? El evento está convocado del 28 de abril al 1 de mayo en la región San Martín, en la ciudad de Tarapoto, y también en Lamas. Es un evento que está congregando los países de toda la cuenca amazónica, y están todos, están invitados a participar también, ¿no? Pero van a venir, por lo que veo, representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela, bueno, aparte, por supuesto, de la representación peruana. O sea, va a ser un evento realmente trascendente. ¿Y quiénes van a estar? ¿Van a estar representantes de las comunidades, de las autoridades? Se espera recibir 1.500 personas aproximadamente en la ciudad de Tarapoto. Y hay una cuestión muy interesante aquí, que es un evento autogestionado. O sea, va a haber ollas comunales, van a hablar de tres principales temas, ¿no? Digamos, desenmadejan la cuestión en el Foro Social Panamazónico, es el territorio vivo, que es, digamos, una demanda histórica de las poblaciones amazónicas. La demanda de la titulación territorial. También se va a hablar del cuidado de la naturaleza, pero no como se habla normalmente, ¿no? O sea, sino que dándole un poco más de atención a qué significa, cómo debemos cuidar la naturaleza. Y también el diálogo intercultural, que es importante, cómo podemos, en el marco del respeto, en el marco de la consideración, fomentar un diálogo y un debate, de tal manera que produzca un gran pronunciamiento que sea considerado por los gobiernos de cada país, de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, en este caso. Lo que hay es, en alguna medida, incertidumbre sobre lo que pueda pasar, ¿no es cierto? Porque, digamos, en la costa está claro, y eso se ha vivido, digamos, la recurrencia del fenómeno del niño, ¿no es cierto? Lo que estamos viviendo es el fenómeno multiplicado, digamos, por el calentamiento global y por la afectación que ha habido al medio ambiente. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en la Amazonía? ¿Hay alguien que esté haciendo un análisis, una previsión sobre lo que podría pasar? Realmente, hay todo, el Amazonas ha subido mucho su nivel, más allá de lo que se ha estado monitoreando en estas mismas temporadas. Entonces, todavía no hay como que un estudio concreto... ¿De cuál es el impacto que podría tener, no? Y lo que se podría hacer, ¿no? Porque, ¿qué puedes hacer con un río del tamaño del Amazonas, del tamaño de los ríos de la selva? Desbordándose. Es complicada la situación, en realidad el escenario es catastrófico y queremos justamente responder a esas preguntas que mencionas, Nicolás, de verdad. Queremos responder, queremos que este espacio sea un espacio de diálogo permanente, que no sea un evento solamente. Pero, además, solo el hecho de recoger información de los cambios que se están produciendo, solamente eso ya va a ser enriquecedor, ¿no? Para saber qué está pasando. Claro, porque este foro social tiene una metodología muy particular. Este foro social no es un espacio donde las personas con mayor información pueden sentarse y explicarle a otros, sino es un diálogo permanente. Por eso está basado en el diálogo intercultural, donde todos van a tener espacio a la palabra, donde todos van a participar y llevar su conocimiento, desde las comunidades también, para que puedan también reflejarse todo lo que está viviendo, todo lo que se está pasando desde la Amazonía, y que se pueda reflejar también lo que ellos están haciendo y sus avances, su lucha, sus solicitudes también de desarrollo, ¿no? Ahora, yo he conversado con el gobernador regional de Loreto sobre la riqueza enorme que significa tener la Amazonía en el contexto en el que hay un fondo verde, que bueno, entiendo, al final no se ha entregado el dinero que los diferentes países habían comprometido a aportar, pero igual es un fondo importante, ¿no?, que se debería invertir en aquellos lugares que te garantizan la mejora de la calidad del aire, y, digamos, el paraíso para eso es la Amazonía, y no estamos haciendo uso de ese recurso, ¿no? Estamos preocupados más por ver de dónde sacamos el petróleo, ¿no?, y el gas, y no ver esto que podría ser una revolución para la vida de los pueblos amazónicos, ¿no? De hecho que sí, una de las demandas más importantes de las organizaciones indígenas de base comunitaria, digamos, es que el dinero del fondo verde, el dinero del fondo de contingencia que fue aprobado actualmente por la PSM, para los pasivos ambientales de los derrames petroleros, que realmente llega a las comunidades. Es la necesidad más impetuosa, más incidente, digamos, que las comunidades están solicitando, y es de alguna manera lo que queremos decirle al presidente Pedro Pablo Kuczynski en una carta enviada desde estas organizaciones base, ¿no? No, no es una reunión de especialistas necesariamente, no es una reunión de ONGs, como en alguna manera algunas personas han comentado, ¿no? Es un encuentro de organizaciones civiles y organizaciones de base comunitaria donde van a plantear sus problemáticas, pero también sus soluciones, y eso es lo más rico de ser. Estamos claros entonces, el evento es el octavo foro social panamazónico, va a realizarse en Tarapoto y en Lamas entre los días 28 de abril y primero de mayo, va a ser un evento enorme, ¿no? 1500 personas van a estar ahí. Sí, aproximadamente. Y yo creo que va a ser un encuentro que va a tener realmente trascendencia para la vida. Está de moda esto de, ¿cómo es? Visibilizar. Estas palabras que inventan a veces los sociólogos, ¿no? Pero digamos, va a ser que se visibilice lo que está pasando en la Amazonía con el cambio climático. Muchas gracias por estar acá, hay mucha suerte. Y un detallito más para también hablar, y hablar un poco más acá en Lima, antes de irnos a Tarapoto, como para calentar un poquito, estamos organizando una conferencia de prensa que es, igual, Foro Social Panamazónico, la sociedad organizada para defender el derecho al futuro de la Amazonía. Esto va a ser el día 19 de abril en un hotel en Miraflores, es Hotel Miramar, 191 Bolognesi Miraflores. Entonces, todos están invitados a participar en este espacio también para que puedan conocer un poco más de lo que vamos a hablar y lo que vamos a conversar también en este foro. Entonces, es importante que también los medios de comunicación participen y que todo aquel que quiera estar ahí y saber más de lo que vamos a conversar en este foro puedan participar el 19 de abril. Bueno, muchas gracias y mucha suerte.